La destrucción ha vuelto con más fuerza, sé que los míos por mí rezan Rubén Fernández, el nombre de esta ciencia, cuando hables de mí vigila tu lengua No hay perdón para chivatos ni niñatos que critican tus trabajos en los foros ¿A cuántos de vosotros podría cargarme? Con mis propias manos podría matarte Con la fama o sin ella, la fe no mueve esta montaña, no me importa si lo que hace es fake Suena España, es donde estamos lo que hacemos, es Madrid, mi cielo y mi infierno Mi hermano Ince prepara el nuevo proyecto, su música para mí es máximo respeto No tenéis talento para enfrentaros a mi ejército, nunca podréis quitarle nuestro mérito Intento olvidar, no puedo, sangre derramo, son versos No hay perdón ni respeto, solo un hombre, un sentimiento Intento olvidar, no puedo, sangre derramo, son versos No hay perdón ni respeto, solo un hombre, un sentimiento Yo hablo de una realidad, hablo de la humanidad, de la oscuridad, de la felicidad De no perdonar a los que quieren verte fallar Recordar, todo lo que fui y perdí, pero ahora solo quiero ir a por ti Todo esto es más que música, rap, es life, es la energía que me ayuda a ganar Intento olvidar, no puedo, sangre derramo, son versos No hay perdón ni respeto, solo un hombre, un sentimiento Intento olvidar, no puedo, sangre derramo, son versos No hay perdón ni respeto, solo un hombre, un sentimiento No hay perdón ni respeto, solo un hombre, un sentimiento